Si usted es un médico graduado en el extranjero, ha completado su residencia médica en los Estados Unidos y sueña con tener una licencia completa en cualquier estado, comuníquese con Medical License Factory. Nuestro equipo bilingüe le evaluará y preparará toda la documentación necesaria, convirtiéndolos en su agente de apoyo ante las juntas de medicina, ayudándolo a alcanzar su meta de practicar la medicina en los Estados Unidos. Llámenos hoy Con Medical License Factory es posible A su lado de principio a fin Gracias por ver el video